Buenas tardes desde Madrid. Recuperamos lo que eran unas oficinas en la calle Alba Sanz y que una turba de sudamericanos convierten en un prostíbulo. Vais a ver cómo lo que parece unas oficinas se convierte en la oficina del amor. Fijaros qué maravilla, un corazoncito rosa. Aquí tenéis una habitación del amor. Eso sí, aire acondicionado a tope. Otra habitación, ya han empezado a recoger. Una máquina de marcianitas de las antiguas. Otra habitación, como veis, donde se folla se come. La nevera. No sé si habéis merendado, pero si no tenéis aquí unos huevos al plato. La sala de atención al cliente, donde esperaban los clientes, muy ordenado todo. Y la gran suite nupcial con el espejo del amor. Un colchón limpio. Bueno, lo que viene siendo un prostíbulo de Marbella. Maravilloso. La ocupación no existe, pero nosotros seguimos luchando contra ella. Siempre fuertes.